¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este, y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. ¡Hola chicos! Soy Herrier, bienvenido a un nuevo episodio de The Winding of Isaac Repentance. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita, comentario, un like, esas cosas que son gratis y ayudan mucho a que se recomiende a más gente. Muchas gracias por tu apoyo y recuerda verte en los dos vídeos anteriores a este, uno de Dead State y otro de House, os van a encantar, ¿vale? El de House hemos sacado tres finales nuevos, guapísimo, la verdad, ese juego está increíble y todavía me quedan creo que dos o tres más, o sea, una locura. Y en Dead State hemos hecho una loop run más final verdadero con el nuevo personaje, con Luis, ¿vale? Ha estado genial. Hemos sacado tres logros o cuatro. ¡Brutal! Míraloslo, ¿vale? Echad un vistazo a esos vídeos, también apoyadles, dejadles un like, un comentario, esas cositas que ya sabéis mejoran el algoritmo, etcétera, etcétera. Gracias por tu apoyo, gracias por todo. ¡Feliz Navidad! Vamos a jugar, ¿vale? Voy a hacer una run con Tainted Lázaro, ¿vale? Ya que lo han buffado en... en el nuevo parche y ya incluye lo del doble ítem con... con los dos personajes, lo cual está bastante bien, ¿vale? Con el flip. Así que vamos a hacer una run normal con él hacia Mother. Hay que ir hacia Mother, ¿vale? Bodega. Esta mujer es la bodega. Un vidito ahí en una cerveza. Vale, ¿te mueres o qué? Dame un modificador de bomba, anda. Eres un asqueroso. Bueno, una bomba es más que sea. Tengo los mods desactivados, ¿eh? Sigo con los mods desactivados. Pues quiero probar todo lo nuevo, así sin mods. ¿No paren de salir vídeos de nuevas sinergias? De... De nuevo parche, macho. Uh, BF con uno más uno. Eso hay que comprarlo como sea, tío. Eh, voy a reventar la máquina. Me faltan seis monedas. Qué pena que no me diera nada el... Eh... Lo diré, tío. La estatua. El Skullback. Puedes llevar un objeto más o algo así ponía, ¿no? No voy a conseguir las seis monedas que me quedan, ¿verdad? El mundo es injustísimo conmigo. No, aquí no está. Perdón, sí que está, sí que está. Me voy. Qué mierda, loco. Vale, me la puedo jugar aquí, ¿eh? Me van a dar... Me faltan tres monedas. Por favor, tres monedas, tío. No seáis malos conmigo. Me las merezco. ¿Sabéis que me las merezco? Eh, roca marcada. Pero no me quedan bombas. Me las he gastado. ¿Dande algo? Una moneda. Vale, el chup ese no lo voy a coger. Otra moneda. Me falta una, tío. Tenemos BF y uno más uno. Pero ahora el problema será que no pude hacer la inversión. El flip. Porque si me dan aquí... Vale, aquí me dan al cubo de carne, ¿no? Que es una mierda. Y encima con este personaje. Se viene cubo de carne. Qué pesadito es este boss, ¿eh? Joder, la virgen. Si no tienes nada de progresión... Dios. Un poco pesadito, si querés. Bueno, chicos. Lo voy a matar mañana, ¿vale? Espero que no tengáis prisa. Vale. Joder, qué pesado, tío. Creo que el cubo de carne no tiene otro objeto para el flip. Si no me equivoco, ¿eh? Vale. ¿Ves? No tiene otro objeto. Así que, bueno. Puedo guardar el flip. Uy, Dios mío. ¿Dónde me estoy yendo? O sea, puedo guardar el flip. Puedo utilizarlo en la tienda. Lo cual es maravilloso. Tadá. Vale. BF. Y hacemos flip. E inversión. Uno más uno. Gratis para siempre. Vale. A ver. Es un buen comienzo. Tenemos Sculpa. Un cubo de carne. BF. Uno más uno. Glaucoma. No tenemos malos ítems. Hay que ir a Mother. Vale. Necesitamos ahora mismo llave. Y algo de daño no estaría mal, ¿eh? O ataque speed, algo. Vamos a ver. Dame una oportunidad, ¿no? Buenas heridas. Adiós pacto, chicos. Vale. Tenemos llave y tenemos bomba. Perfecto. Qué pena perder el pacto, pero bueno. Es lo que hay. ¡Uh! Las cacas gigantes. Bueno, roquita marcada. No está mal. Pero necesito algo con este personaje, ¿eh? Necesito algo con Lázaro. De hecho, voy a romperlo. Gracias, tío. Gracias. Pide y se te dará. Siempre lo digo, ¿eh? Pide y se te dará. Voy a llevar eso también. Centavos falsificado. Vale. Se lo hago con el otro. ¿Cómo es el dicho? Ante el vicio de pedir la virtud de no dar, ¿no? En mi caso es dar. ¡Uh! Esa... Esa... De verdad que esa small rock me ha venido muy rica, tío. Muy jugosa. Podría entrar en sala secreta con él. Sí, voy a entrar ahí. Pero no morirme, ¿eh? Maldición de la torre. Qué porquería, por Dios. Ay... No me gusta nada la maldición de la torre. Aunque es un gran ítem con... Con piromania. Con piromania en ese objeto de Jesucristo. Piromania es el que te curas, ¿no? Creo que sí. Ahí va. ¿Y esta sala? Esta sala nunca la había visto. Igual es de las nuevas, ¿eh? Porque han introducido como 200 salas nuevas. Gerier. Vale, gracias. Toxic. ¿Y lo otro qué es? Ah, el baby. No, tenías que cogerlo con el otro, tonto. Que eres tonto. Tenía que haberlo cogido con el otro, que es el que tiene BF. Y lo aprovechaba más. Buena, Gerier. Eres muy listo. Me doy cuenta de las cosas después de hacerlas, ¿sabes? ¿Por qué no me puedo dar cuenta antes, coño? ¿Por qué? ¿Ves? Lo cojo con este y lo aprovecho muchísimo más. Pero mucho, mucho más. Voy a entrar a la tienda simplemente por si hay un keeper. Habría estado bien que tuviera un keeper. Mira, una máquina de restock. Vuelve a gastar las máquinas de restock en la tienda. Let's go. Me gusta mucho el Toxic Shock. ¡Loco! ¿Qué pasa? ¿Por qué va tan rápido? Pica la cabeza. No tengo inversión. Uff. La acabo de cagar, ¿no? Bueno, maravilloso, maravilloso. Pastilla de jabón. Ah, que los bosses no te dan doble objeto. Simplemente en el tesoro y poco más. Solo consigues el doble objeto en sala de tesoro en pedestales. O sea, en pedestales que están fijos al crear el mapa. ¿Sabes? Pues no sé hasta qué punto me gusta eso. O sea, el personaje es buffado lo que es buffado a medias. A medias, ¿eh? Voy a abrir aquí. Porque quiero las bombas. Ya me saldrán llaves. Espero. Roca marcada. Maravilloso. Me viene... Por favor, suéltame un corazón de alma para proteger el pacto. Por favor, no te pido más. Es que no te pido más. Un smelter que no está nada mal. ¿Qué tiene el otro personaje? Ah, el penique. Smelter con el cerdito, ¿eh? Piggybank. El cerdito, Piggybank. Vale, ¿aquí qué hay? Tijeras. Las tijeras están bastante bien. Las tijeras están cojonudas. Estoy por cogerlas, ¿eh? Las que son tijeras y el deck of cards. Bueno, va. Voy a coger esto. No está mal. La muerte. Puede haber sido mejor, ¿no? Vale, bombas. ¿Dónde podemos buscar la tienda? ¿La sala secreta? ¿Aquí a la derecha? ¿Puede ser? Efectivamente. ¡Sacred Orb! ¡Sacred Orb! Vale, no puedo cogerlo, ¿eh? No puedo cogerlo ahora. Si lo cojo ahora, no podría coger el Sacred Orb y me cortaría el pescueso. Esto era el saco de saco. O sea, ¿puede ser? Vale, vamos a aprovechar que tenemos a este tonto para no perder pacto. Que tenemos vida azul. Vale, gusano de los cojones. Reventado, ¿eh, crack? Te relajas. Vale, premio de consolación. Contigo no está mal. Me ha dado rango. No debería entrar ahí, ¿verdad? Debería buscar ángeles. Sí. Tengo muy poca vida para poder darla. Y... Vamos a seguir buscando. Hay que hacer la inversión, ¿eh? Un Sacred Orb, tío. ¡Qué bueno! Ahí va. Esa lágrima por ahí traviesa. Vale, hemos ya hecho el pacto. Perfecto. Ya me he quitado un poco esa presión, ¿no? Pero me hace falta un corazoncito de alma con este personaje, ¿eh? Espérate, voy a cogerlo antes de matar al enemigo. Porque si no hago el flip y lo pierdo, ¿sabes? Ahí está. Más alcance. No está mal. Uy, esas cacas tengo que romperlas con el otro. Espérate. Hagamos las cosas bien. Ya que no las he hecho bien hasta ahora, vamos a hacerlas bien. Esas cacas las voy a romper con el otro. ¿Y para qué rompo estas? ¡Geri, eres tonto! Vale. Sala supersecreta. No sé dónde puede estar, ¿eh? ¿La sala supersecreta, tío? ¿What? La configuración del mapa. Fijaos. No hay donde poner supersecreta. Ah, sí, abajo. Abajo del todo. O sea, me he rayado con el simbolito, ¿sabes? Pensé que era una sala especial. O sea, la supersecreta solo puede estar aquí. Únicamente. Tengo sueño que es drowsy, ¿no? Una píldora brava de dos usos. Puedo ver hasta la eternidad. Vale, voy a quedarme puedo ver hasta la eternidad. Puedo ver hasta la eternidad. Acostumbrarnos a los nombres en español va a ser complicado. Por si estoy grabando, ¿tengo audio? Sí. Vale, vámonos al espejo. Lo que pasa es que lo mejor va a ser... Espérate. Espejito. Una carga. Maravilloso. Vale, aquí podemos reventar a este caballero. Vale, irnos. Debería sacar una carga y volver. ¿Sabes? Ahí está. Y encima, además aprovecho este, que tengo lo de las cacas. Ole, qué bueno, tío. Vale. Bueno, lo acabo de hacer mal. No importa. Una carga más. Vale. Vamos a volver. Eh. ¿Puedo atravesar esto si no soy fantasma? Ah, sí. Ok. Vale, pues... Cogemos esto. No, momento. Pero ¿con quién cojo el Sacred Orb? Eso es importante, eh. ¿Con quién cojo el Sacred Orb, tío? Con esto o con el otro. Voy a cogerlo con el otro. Esta no pasa nada. Vale, tú cógete esto. Zurrón de zurrones. Sacred Orb, chaval. Globus Crusier. Destinado a la grandeza. Vale, entonces tengo que intentar a toda costa... Matar bosses y entrar al tesoro con este, ¿no? A ver si consigo acordarme de todo eso. Esto... ¿Esto qué coño es lo que está detrás? Ah, lo que te... La carga esa, ¿no? A ver, podría coger el Smelter. El Smelter puede que sea mejor que... El Smelter puede que sea mejor que el Take of Cards, yo creo. Bueno, con este personaje puedo llevar dos activos, Gerier. Claro, bobo. Vale, me como eso. Y el Piggy Van, pues lo tiramos ahí. Me podría llevar incluso esto. Es verdad, tío, que tengo doble activo. No me he acordado de eso. Vale, hay que coger la llave. Ah, ese es el que se controla. Uf, Dios mío. Casi me da un infarto. Pensé que era parasitoide. Digo, llego a perder parasitoide y dejo de grabar. Te lo juro, corto la grabación. Vale, necesito cargar el... El flip. Vale, mira, perfecto. Las cacas con él. Un momento, vamos a coger todas las cacas. Despacito, eh. Ole, ahí. No, cuidado, no le mates, bobo. Rompé primero todo, anda. Vale, ya está. Ole. Podría entrar aquí, pero es jugármela, ¿no? Igual no hay nada. O igual hay un objeto. Ah, no hay nada. Vale, no hay nada. Ya entré, de verdad. Aquí tampoco hay nada. Y en la supersecreta tampoco hay nada, ¿no? Vale. No puedo entrar aquí. ¿Por qué no me deja entrar si tengo una vida? Debería poder dejarme entrar, ¿verdad? Vale. Vale. No, tenía que matar al boss con el otro. Para aprovechar el Sacred Orb. Y no tengo flip, eh. Vale. Hormonas. El emperador. Pues nada. Tengo que cogerlas con él porque si no... Se pierden, básicamente. Está bien. Y nos volvemos a casa. No hay nada más que hacer. Tenemos el emperador, ¿eh? Y necesito herrar bombas. Para no olvidarme. Necesito dos bombas mínimo, ¿eh? Para el siguiente piso. Como mínimo. Qué frío, chicos. Vale, catacumbas. Nice. Vámonos. Justice. Maravilloso. Vale. Podemos ver la eternidad. Voy a utilizar The Emperor. De hecho, voy a aprovecharlo el di emperador. Que tengo el flip cargado, además. Vale. Vámonos. Vale. ¿En serio? Como odio a este boss y todas sus variantes, ¿eh? Qué cabronazo es. Muere, puerco. Vale. Tenemos el Sacred Orb. Esto es una mierda. Pero menos mal que tenemos flip ahora para el ángel. Uh, qué maravilla. Vale. ¿Esto qué es? Menos alcance. Menos alcance. Ematemesis. Blah. ¿Esto qué es? Ah, lo del... Hork. El Hork. Stairway. Vale. Momento. ¿Con quién? Bueno, da igual con quién cogerlo, ¿no? Puedo volar el ángel. Coge esto. Y así cuando te hagas flip automático, coges el loco. Tampoco te vayas a morir, ¿sabes? Me muero, ¿eh? Ah, no me ha hecho el flip. Bueno, pues mira. Ya está contigo. Vale. Ha estado bastante bien, ¿eh? Lo que, por favor, no quiero morirme. Por favor, no mueras, gerio. Hay de más. Me muero. Uh, el cáncer, chaval. ¿Con quién lo cojo? Voy a cogerlo con el otro. Vale. Vale, dejas esos ahí, por si acaso. Eso lo cojo con el otro, que está más fuerte. Qué malo estoy pasando, ¿eh? Rueda de la fortuna invertida. ¿Esto qué hacía? Me lo como. ¿Qué hacía la rueda de la fortuna invertida? Un momento. Wheel of Fortune. No me acuerdo, tío. Isaac. Vale. ¿Esto qué hacía? Invoca el efecto de una habitación del dado al azar. Ah. No me convence, ¿eh? Necesito vida, tío, con los personajes. ¿Cómo me ha dado eso, hermano? Vale. Hay corazones. Gracias. Gracias. Vida, monedas. De todo, ¿eh? De todo. Me están dando de todo. Lo único que no me están dando son vidas hacia arriba, tío. No tengo, ¿eh? Literalmente no he cogido ni un solo vida hacia arriba. Montezuma y la marca. Joder, qué mierda, tío. Nunca me lo he dicho. Nah, la marca no la voy a coger, lo siento. No me gusta nada. Y la mierda está de Montezuma. Tampoco me gusta. Vale, he tirado mal la bomba. Soy un trozo de mierda. Tengo que proteger eso a toda costa. Y guardar la bomba que me queda, ¿eh? Necesito dos bombas. Qué malo me parece Montezuma, tío. Vale, cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí. Ya estoy sin vertida. Esto invocaba cofres, creo. Vale. Vale, corazón de alma que lo quiero con el otro personaje. Uf, esto lo quiero con el otro personaje también. Vale, esto lo voy a coger contigo que me lo puedo comer. Tu alma, dámela. Tu alma, dámela. Vale, quiero todo eso con el otro personaje. Podemos entrar aquí. Ah, no me deja entrar aquí. ¿Puedo abrirlo? Vale, ok. ¿What? Hay dos. Dos de esos, tú. Vale, puedo coger esto contigo. Sí. Y luego cuando me haga flip automático, cojo lo otro con el otro, ¿no? Pero se aplica el flip automático. No, el flip automático no existe, tío. O sea, me refiero, no es como en el mod. No funciona el flip automático. O sea, me refiero que no te permite coger el otro ítem. Va, y le he reventado, eh. ¿Cómo mato yo a este boss, coño? Qué pesadito es. Vale. Tocas el flip. Me llevo esto. Y me llevo esto también. ¡Doble turn foto! Vale, perfecto. Esto ha salido muy bien, yo creo, eh. Uf, una máquina de estas. ¿Estos objetos me darán doble altar? No. Collar de Guppy, eh. Ahí dentro. Me he puesto casi en el cap de Tier Delay. Missing poster. ¿Qué es eso? Bueno. Ahora es lo contigo. Va de navax. Me gustaría cogerlo con este porque tiene BF. Vale, y la tijera Voy a cogerla con el otro otra vez Es que el shoot that whoop No me convence Vale, cojonudo, ¿no? El chiquitín tiene Spunbender también Vale, el boss ya lo maté La sala secreta ¿Dónde puede estar? Puede estar en muchos sitios Pero te voy a guardar las dos bombas que me quedan Voy a coger la tijera otra vez Que está bastante bien A ver, ¿puedo dar un poco de vida aquí, no? No voy a dar más Bueno, y corazones Hay un corazón por ahí perdido Puedo ir a por él, eh Igual tuve que haber dado sangre a la máquina que ya había donado sangre Tonto Doble además Qué rico Doble además Marbles Qué lento voy, ¿no? 0,80 Tengo que cambiar de piso con este para que se active el stairway, ¿verdad? Con el otro Tengo el Sacred Orb Con el otro ¡Ay, por favor! Bueno, da igual Me voy así No puedo poner bombas No puedo hacer nada Tengo que guardar las dos bombas para poder bajar las minas Odio las minas Y odio el mausoleo Posiblemente no pase de ahí, eh Yo lo digo Y como no consiga buenos power-ups Y vida y demás La cosa se puede poner complicada Vale, minas Dinerito 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 Nos vamos Qué frío, tío La reliquia, papá Y el rosario Pero no puedo hacer flip No puedo hacer flip, tío A ver, me llevo esto La Holy Card Puedo activar la Holy Card Y como solo puedo llevarme esto Pues lo compraré Qué remedio, ¿no? Y no puedo bombear el ángel Nada, me llevo esto No tengo para hacer flip Qué pena, tío El rosario, ¿sabes? El rosario me daba tres corazones de alma Y más probabilidad de encontrar corazones sagrados Puede ser ¿Tú me das algo? Enróllate, ¿no? El carro Me piro Bueno, ha sido buena sala realmente, ¿eh? Mal lo he hecho, tío Vale, eso creo que lo voy a guardar para el otro, ¿eh? Que al otro le hace falta Vale, contigo Voy a comerme eso Joker Vale, tengo casi el flip Maravilloso Diente A ver, vamos a utilizar el flip aquí Voy a coger esto contigo Zodíaco Y hacemos flip Cuatro, chaval Nada mal Nada, nada, nada mal Me ha bajado bastante el tier delay Pero como ya tenía bastante Worth it, tío Bastante worth Qué bien No veo nada, ¿eh? Muere, coño Vale 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 Vale, ahí Algo bueno aquí en la tienda Diplopia, chaval PhD Vale, vale, vale Hay cosas muy buenas aquí, ¿eh? Ay Ay Gracias Ese Diplopia me encantaría Imagínate un Diplopia con doble Sacred Heart para los dos personajes Sería una locura Vale, entonces tengo que cargar primero esto Ahí, ahí Dinero Dinero me hace falta, ¿eh? Para el stairway Lo que tengo un problema Ah, tengo el Oh, tengo el de las baterías Perfecto Vale, cartita Un momento Hacemos Joker, ¿no? Sensor y la espada Vale Vale La fuerza, Strange Vale Eh, tenemos el sensor Y tenemos la espada, tío Que está de puta madre Vale ¿Quién coge qué? La espada con este sería increíble Pero, ¿cómo lo hago? Matando al ángel, quizá Si mato al ángel ¿Me hace flip? Es que la espada con este sería increíble Porque tiene quadshot Quadshot funciona con la espada Un momento Eh, Spirit Sword Isaac ¿Funciona con quadshot? Isaac gira una vez Una vez más Por cada lágrima adicional Y dispara más proyectiles No tiene efecto El ataque normal Ah, no, no, no No merece la pena Yo creo, ¿eh? Hombre, merecería la pena Simplemente por quitar el tier delay Pero Nah, cojo esto contigo Esto contigo Ya estaría No está mal, ¿no? Y ahora podemos recargar El objeto aquí ¿No me va a cargar el El del pocket? No me digas eso ¿No me cargas el del pocket? No me carga el del pocket ¿En serio? Vale, ahí me lo he cargado Esa batería chiquita Me lo ha cargado Bueno, exploremos todo Y busquemos el cuchillo, ¿eh? Que siempre me lo suelo olvidar El ermitaño The ermit La fuerza He hecho bien En darle la spirit sword Al otro, ¿verdad? Yo creo que sí, tío ¡Coño! ¡Sus muertos! ¡Qué asco de sala! Nunca la había visto Esa es nueva, ¿eh? Uf, qué pesadilla esto, tío Mira Eso no se puede coger Esto es un coñazo Hace tiempo que no lo hago, ¿eh? Este desafío ¡Quita! Vale Vale Uf Ay, qué pereza de eso Que me ha dado ella Me ha dado a la bomba Necesito la llave, ¿no? Al final me muero He perdido Todos los corazones De alma, tío Lo odio, tío Odio profundamente Ese minijuego Acabo de perder Bueno, ahora recuperaré 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 un poco Algo de vida, ¿sabes? Pero bueno No importa ¿Qué más había aquí? Ah, el diplopia Es verdad, chaval No tengo para cambiar El diplopia, tío ¿Batería? Mierda No tengo flip A ver La sala secreta puede estar aquí Pero no hay No hay batería Ni hay nada Busquemos la otra sala secreta Aquí había piedras Por aquí Por lo tanto Aquí no puede estar, ¿verdad? Podría estar aquí arriba En alguno de estos puntos Yo qué sé Aquí, por ejemplo Podría estar en cualquiera De los otros dos Pero es que me voy a quedar Sin bombas, tío Dios El diplopia No puede llevármelo, tío Y tengo que guardar dinero Para La stairway Casi le reviento, ¿no? No tengo flip Qué pena Chico, el desastre Y ahora Tengo que perder Mis dos corazones de alma En esta mierda de puerta, tío Qué injusto De verdad Qué asco de puerta Perdón A ver Puedo hacer una cosa Un momento Ah, no puedo No puedo Iba a entrar en la De la maldición Pero claro Al cambiar El otro tiene un corazón blanco No puedo No puedo No puedo Ni de coña, tío No, no puedo Vámonos Vale Curse of the blind En serio, tío Me lo va a llevar, eh Bueno, hay que matar a este tonto Un momento, eh Hay que poner esto aquí Eso lo primero Eh, si yo ya Yo ya luché contigo Muertos Vale, tenemos el flip Perfecto Qué pedazo de trinket Me acaban de dar gratis Haz de picas Vale Pues me voy a llevar esto contigo Me llevo esto Purgatorio Que es un poco truño Flip Estrella de Belén Bueno Dame algo, por favor Eso es un breakfast, ¿no? Seguramente Tengo que cogerlo con el 100% Sí Vale, buena sala, tío Ha sido una buena sala, eh ¿Cómo hago esto, tío? Vale No sé si os lo he dicho alguna vez Pero odio mausoleo Me voy siendo el evidente Claro, no poder ver nunca Lo que cojo Está de puta madre Coge, 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 coge Estoy un poquito tenso, ¿vale? Un poquito, gente Vale Vale, genial Yo creo que el carro se lo voy a dar al otro personaje, eh Vale Y la caca también Venga, ya, tío No No quiere cogerla Vale Me he comido una cantidad de trinkets Ya, bestial Tengo para hacer la inversión Vamos a buscarlo Bueno, pues coge esto tú, tío Coge el loco tú Ya está Puesto a dejarlo ahí tirado Vale Vale, pero ¿cuál cojo, eh? Voy a coger este mismo, tío Explosivo Masita Un aliado colchado Vale, objetos de mierda, tío Deberíamos buscar Deberíamos buscar Corazones, ¿verdad? Vale Vale, eso creo que aumentaba la probabilidad de corazones negros ¿Puede ser? Explosivo Explosivo me acaba de hacer daño ¿Desde cuándo explosivo te hace daño a ti mismo? ¿Desde cuándo explosivo te hace daño a ti mismo? No me ha gustado, eh No me ha gustado lo que he visto, tío Que explosivo me hiciera daño a mí mismo No me ha gustado nada Corazocito de alma Se lo voy a dar al otro, yo creo, eh Se lo voy a dar al otro Eh, roca marcada Vale, dame corazones de alma, por favor Vale Uno para cada uno Uno para cada uno Dos, además Vale, pues se lo voy a dar al otro El mundo, the world Vale Ay Voy con pies de plomo, eh Pues me siento un poco débil ¿Qué harona es? Al Jizz Esto me da protección Es mucho mejor que el carro Pero el carro puedo cogerlo con el otro personaje Un momento Vale, aquí no hace falta atacar Bueno, sí, para que se aparten del camino Ahí Puedo coger todo eso Gastando muchas bombas No hay Ah, vale A ver si no hay puentes Sí Aquí Mira, han puesto como más claro el botón, ¿no? ¿Es cosa mía? O lo más claro Joder, en serio, tío Una tienda aquí habría estado muy bien Vale, vámonos Arcade Máquina de sangre Máquina de De energía Llave de la tienda Las tiendas están abiertas Bueno, cómetela Las estrellas Las estrellas te llevaba a la sala secreta ¿Puede ser? No me acuerdo, tío Vale, sana súper secreta Aquí, quizá No No sé Tus muertos pisados Os voy a tirar algis Vale Pues nada Coge esto Uff Señora muñequita Vale, pues dos corazones de alma Puedo coger los dos con él Para no gastar el flip, ¿sabes? O puedo entrar aquí Vale Vaya mierda de pacto, tío Nada Lo cojo con él para no gastar el flip Vale, pues Ya estaría No me he dejado nada, ¿verdad? En el camino hacia Mother Duality y Sacred Heart Y tengo inversión Gracias ¿Con quién merece la pena cogerle el Sacred Heart? Con el otro que tiene 4 shots, ¿no? Vale, un segundo, ¿eh? A ver si este me da un breakfast Y así aprovecho el cambio también Un re-roll Eso no está nada mal, ¿eh? ¿Esto qué es? Justice Vale Bien, perfecto Maravilloso Absolutamente maravilloso Cojonudo, gente Mira el escudo Vale, este personaje es una bestia ahora, ¿eh? Este personaje es un animal Yera Multiplicar Cien Perdón Ah, la piedra de pincho Coño Vale, pues voy a intentar Luchar contra Mother con él ¿Sabes? Con este Así que este hay que hincharle, ¿eh? Aún más Vale, ¿cómo hacemos esto? Podemos hacer así Dejarnos de historias ¿Sabes? Ah, pero ahí no puedo Hay que hacer así Eh, ¿y ahora qué? Paso, tío Qué asco de salas nuevas, ¿eh? Qué asco de salas nuevas, tío Vale, también puedo buscar Doble corazón azul En algún lado Y... Doce corazones Da igual Y multiplicarlo con Jera Ah, me cayó uno ahí con la reliquia No me di cuenta Se mueren con el shock Con el toxic shock Vale La templanza ¿Qué es eso? Ah, vale Temperance, ¿no? Vale, ahí está el boss Metrónomo y Spelunker Creo que son Dos objetos bastante pochos Vamos a coger este Lazo de Magi Que es vida Vale Si saco Coyoynet Molaría bastante PHD Vale, voy a intentar coger esto Con el otro personaje ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Me quedo la duda de si... Justice Me quedo la duda De... Si explosivo me hizo daño a mí antes o no Joder, es que todo me lo dejan con este tío Y no con el otro Que es con el que quiero Eh, un momento Jera Voy a activar Jera aquí ¿Vale? Pues quiero coger esas dos cosas Con el otro personaje Voy a cambiar y vuelvo Eh, la run está siendo muy épica Las cosas como son Está siendo bastante épica la run Vale Me devuelvo y cojo Absolutamente todo Tío, dame un blood back ¿No? Habría sido un buen detalle, ¿no? Que me dieras un blood back Asqueroso Vale, hay que ir a la tienda también, ¿eh? Un poco tier delay Pero bueno Menos de una piedra, ¿no? Vamos a hacer una cosa ¿Eso llega ahí? No Vale, da igual Es que quiero que sea Este personaje El que luche Contra Mother ¿Eh? Quachot Consacred Heart Casi 30 de daño No, me he equivocado De ruta Tío, ¿qué estoy haciendo? Jerry, espabila, hijo Vale, fantástico Me llevo esto Me llevo esto ¡Uh! Espera tu momento Espera tu momento Que el PHD te cura entero, ¿eh? Vamos a explotar la máquina O intentarlo Dame un blood back Y hay otra máquina por ahí Que podemos utilizar Min maxing, chicos Hay que hacer min max a muerte Está esta máquina Que la vamos a utilizar también Vale, vamos a coger el PHD Y volvemos Y esa bolsa de sangre Que me va a dejar esta máquina Si me la deja Se la puedo dar al otro Para que tenga un poquito más De velocidad de movimiento ¿Sabes? Porque va muy lento el tío Vale, el PHD ¡Ah! No me cura entero Pensé que el PHD Me curaba entero Bueno, vámonos Quita Hostia Voy a luchar con el que no es Tío Voy a luchar con el que no es Tío Ah, bueno, bien La emperatriz Diempres Esto era daño Y el dado ¿Me llevo el dado En lugar de la emperatriz? No Bueno, fue así Eh... Con este personaje Voy a llevarme esto Daño, ¿no? Sí Prefiero daño Realmente por esto Vamos a abrir la puerta A ver Tengo el escudo Algo me ha hecho daño No sé el qué Supongo que una lágrima Atraviesa por ahí Vale Vale Bien, bien, bien Otra carta Los enamorados Bueno, vale Vale, bien Joder, chaval Lo que estoy comiéndome el coco En esta run, eh Stairway La maldición del viviente Y tengo inversión Bien Vale, puedo Quita ¿Puedo llevármelo todo? ¿O solo puedo comprar uno? Ah, puedo comprar todo Mini delirio Va de retro Va de retro No me gusta mucho Nunca he sido un objeto Que me guste mucho Y ahora hacemos flip Prisma Agua bendita Bueno Voy a llevar eso también Qué bueno el stairway, eh Vaya objetazo La escalera, tío ¿Qué es eso? Hace picas Vale Podemos convertir Una sala de enemigos En llaves Va para azul No está mal Vale Buena La verdad Bastante bien Podemos romper a este tonto Y aumentamos las probabilidades De pacto Joder Aquí no había sala de tesoro Ni nada, ¿no? Porque esto es útero Prácticamente Digo por irme Digo por irme Voy a intentarlo Las de picas Otra vez Bueno, las de picas Que esto es limpiar una habitación de gratis ¿Sabes? Aquí por ejemplo Ah, bueno Aquí no he hecho nada Porque es un boss Lo que pego, eh Lo que pego, eh Ojo Vale Eso está bastante bien, eh Un momento Coge esto tú Ese trinque está bastante guay ¿En serio, tío? Vale El cartucho también me gustaría llevármelo, eh Bueno, puedo llevarme ambas cosas Puedo hacer así La chincheta me la como Para disparos penetrantes Y el cartucho Vale Y aquí lo que vamos a hacer es Esperar la estrella de Belén Para luchar con ella Y tener ese pequeño boost De daño Aquí está la estrella Vale Venga, chica Que frío, chicos La sala de secreta Me da bastante igual, la verdad Voy a tirar empres, eh En ese boss Y tenemos el flip también No, pero el flip lo voy a guardar Para el ángel Si es que sale 72,5% de ángel O sea Muy mal se tiene que dar, ¿no? Hostia El cabrón este Este es un hijo de puta Me ha quitado Bueno, creo que A ver Funciona aquí la emperatriz ¿Explosivo te hace daño A ti mismo? Vuelvo a preguntar Vale, ¿cómo le pego? ¿Cómo? ¿Gente? Pues nada Me cambio, tío ¿Cómo cojones le pego Con la espada? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguien me puede explicar Cómo te hace ese boss Con la espada? Me acaban de joder, eh No tengo inversión The body y el ángel Qué pena, tío Porque el ángel Creo que ha cojones ya, eh Qué putada Me acaban de joder Lo más grande, tío Lo voy a comprar No puedo hacer flip Qué rabia, tío Pues nada Otra vida ¿Ves? Explosivo te hace daño A ti mismo Esto Lo de que no puedas Cogerlo Aún haciendo el flip Con la sala Esto deberían Arreglarlo, eh Porque con el mod Sí se puede hacer ¿Sabes? Que matas Coño, es una estrategia Se supone que ese objeto Es para el otro personaje He cambiado al otro personaje ¿Por qué no me dejas cogerlo? Eso lo arreglarán, ¿vale? Eso seguro que lo arreglan Estoy convencido De que lo arreglarán No tiene sentido Vamos Uh, Drauzi Vale, maravillosa Píldora Que me va a venir muy bien Para Mother Vale, tú suéltala ahí También suelta eso Da igual Vamos a darle todos los recursos Al otro Lázaro, eh Vale Espérate Que me quiero comer el cartucho Vale, no pasa nada Me quiero comer el cartucho, eh Vale, cojo nudos Me como el cartucho Activamos esto Carta contra la humanidad Vale, aquí podemos sacar cositas, eh Además tengo la caca Me pueden dar aquí Corazositos azules Ahí está Hay uno Perfecto Y un corazón de hueso Maravilloso también ¡Otro corazón de hueso! ¡Qué rico, papi! Maravilloso Cojonudo Espectacular Vale, vamos a coger esto Contigo Y esto también contigo Y ese drowsy Lo vamos a guardar Para Mother Y la vamos a reventar Esperamos La vamos a aniquilar, eh Vamos directos Es para abajo, eh Alejados de mí Alejados de mí Alejados de mí, hijos de puta Vale Eh ¿Qué es esto? La emperatriz Bueno Qué pesadillo Qué pesadillo el El Dorf ese ¡Olé! El juicio ¿Qué coño era el juicio? Justice, ¿no? Ah, judgment Ah, judgment Perdón Vale, pues dame algo Tú El pie de la suerte A ver A ver qué hay aquí Hay algo aquí Vale Vale Tengo que hacer flip, ¿no? Me como esto Ah, no Ya está Estoy con este Perfecto Estoy con él Estoy con él Vale, perfecto A ver Sí, vámonos Drowsy Otro judgment Es que le da un montón De recursos a este tío Sacred Heart La corona dorada Algo me ha dado Y con un Drowsy Pues ya está Bastante fácil todo, ¿no? Bueno, ¿te mueres o qué? Bastante fácil, ¿no? ¿Qué desbloqueamos? Tom Cart ¿Qué cojones es eso, tío? A ver ¿Qué ítem me da este? Qué horrible noche Para no sé qué Para estar maldito, ¿no? Comida de perro Vámonos Vámonos Qué buena run, chaval Qué pedazo de run, eh Se me ha crasheado Se me acaba de crashear el juego Bueno, pero el logro lo tengo Lo que no sé si está desbloqueado Ustia, no sé si se desbloquea en el juego, tío Se desbloquearán el juego Porque se ha crasheado Si no tengo ningún mod activo A ver Thorn Cart He desbloqueado Pero Se ha crasheado No sé por qué De hecho Tainted Lazaro Crashea con The Beast Y con Mother Con los dos Cosas del juego Chicos, espero que os haya gustado la run Ha sido espectacular Dejadles un like Un comentario Esas cositas Y recordad ver los dos vídeos anteriores Nos vemos Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejarás un like y un comentario Para que YouTube los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!